Un corazón valiente que me apelga lo que siente. La verdad es que me fui a internar para hacerme unos análisis. Y si no te lo dije fue porque no te quería preocupar. ¿Estuviste internado? Sí. Me hicieron unos nuevos estudios, más complejos. Había posibilidades de que algo estuviera mal, pero salieron bien, no te preocupes. ¿Le estás diciendo la verdad? Sí, mi amor. Perdóname, yo sabía que iba a estar todo bien y... y por eso no te quise poner nerviosa. ¿Qué te dijeron? Claro que solo es estrés. Perdóname por pensar mal. Pero, por favor, no me vientas. Estamos juntos para lo bueno y para lo malo. ¿Sí? Sí. Sobre todo para lo bueno, mi amor. Como nuestra abuela. Les quiero mostrar algo. ¿Me tienes intrigada? Entonces, mi amor, ¿cuál es esa sorpresa? Ay, hijo, cuidado, cuidado. No lo intentes, por favor. Sí, 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 campeón, sí. Ven. Ven, ven, ven. Como a los pajaritos. Ven. No como a los pajaritos. Yo lo ayudo a volar. Yo quiero ver esto. Ay, hijo, lo lograste, mi amor. Ay, yo sabía que lo ibas a conseguir. Felicitaciones. Me encanta verlos así. Hola, doctor. Navarro. Navarro, hola. La llamo porque vine a nadar. ¿Solo? ¿Solo? Sí, sí, no quería molestarla hasta ahora. Sé que usted tiene una familia, pero me asusté. ¿Por qué? Me acaban de llamar. Me amenazaron. Me dijeron que esta vez no van a fallar. Ya voy para allá. Ah, ya voy. ¿Ya voy para allá? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Nos vas a dejar? ¿No vas a dejar cuando tu hijo da los primeros pasos? ¿Nos vas a dejar? Están por matar a un hombre, Willy. ¿A el científico? ¿En serio? ¿Estás cuidando a mi científico? Yo quiero ser científica. Me encantaría conocerlo. Si es que no lo matan. Ay, yo te lo voy a presentar, ¿eh? Adiós, adiós, bye. No es lo que tú te imaginas que es un científico, Jessica. ¡Cuídate, Navarro! Gigante, voy a dar una vuelta. Ella va a venir y la idea es que me encuentre solo. Jesús. ¿Aló? Jesús. Ivonne. Sí. ¿Cómo me encontraste, niña bonita? Eso no importa. Tú me encontraste a mí cuando te lo propusiste. En el cielo y en el infierno, tú y yo nos vamos a encontrar siempre. Estoy lejos de querer irme al cielo o al infierno. No tan lejos. Tu final está cerca. ¿Me vas a ayudar? No. No. Mire, Victoria, usted me puede pedir lo que sea. Que mate, que secuestre, que torture. Yo no le tengo miedo a nada y usted lo sabe. Pero con esto de los espíritus no se meta. Con eso no se juega. ¿De verdad? ¿De verdad? Comencemos. Comencemos. Y lo peor del caso es que ni siquiera sé por dónde empezar a buscar. Nuestros hombres ya la están buscando, Miguel. Le dejé mensajes a Jesús diciéndole que usted va a ir por él. ¿No puso una alerta? Todo lo contrario. Lo único que yo quiero es que esto se acabe muy pronto. Le ofrecí dinero a cambio de su hija. Todo. Y si el dinero no es suficiente, le dije que me iba. Que le dejaba el negocio. Solo por su hija, Valdés. Y por usted. Fabiola no está. Se fue. Soy Fabiola Arroyo. La viuda del verdugo. Díganme, ¿dónde encuentro a Jesús Matamoros? ¿O los mato a todos? Tenemos que ir a buscarla inmediatamente. ¿Y usted sabe dónde puede estar? Me imagino que fue a buscar a la gente de Matamoros. Estoy seguro que lo quiere enfrentar a él. Nadie tiene hijos. Nadie en este maldito y muguroso lugar tiene un corazón. Me robaron a mi hija. Y quien sea que haya sido me quiso matar a mí. ¡Hablen! ¡Hablen, cobardes! Tengo que encontrar a Fabiola. Yo voy a ir contigo. Por supuesto. Yo también voy con ustedes. Cuídense. Mi amor, cuídate tú. Si viene Fabiola, no la dejes ir, por favor. Esto pasa por traer niñas a esta casa. Ella es mi mujer. Y esto pasa porque alguien le quitó a su hija. Por eso. No, no, no. No, no. ¿Dónde encuentro esa lacra de Jesús Matamoros? ¡Se llevaron a mi hija! ¡Se llevaron a mi alma! ¡A mi amor! Quiero que me lleven donde está esa basura que se llevó a mi hija. Tiene que haber un hombre. ¡Alguien que sepa algo! ¿Tú? ¿Tú sabes algo? ¿Y tú? ¿Tú sabes algo? ¡No les creo! Aquí todos saben quién es Jesús Matamoros. ¡Aguén! ¡Dóctor!